El caballo que está le gusta Y bueno, cuando sale más malo del palenque Que popularmente da la vuelta a honor Es porque el caballo Cuando brinca más, vamos a decir Cuando se pone más malo, más nervioso, digamos Más loco, más le gusta Por más de que se lleve hace muchos años No lo hace valio, no lo hace verdadero Sino que es una tortura lo que le hacen a los animales En esta semana en especial en la rural del Prado Que por eso venimos acá Buscar concientizar a todas las personas que están ahí adentro Desplegamos una pancarta en el ruedo Bueno, pudo estar muy poco abierta Porque nos la arrancaron Fueron bastante agresivos Pero bueno, yo creo que se concientizó Un poco de todas maneras Aunque pudimos estar muy pocos Por el hecho de que la gente Alguna mostraba repudio a eso A lo que hicimos Y otra aplaudía Yo vi gente que aplaudió Y nos felicitó Y a una persona pudimos concientizar Ya está cumplido Porque eso es lo que buscamos El cambio ¿No? Poner un poco en discusión Esa tradición que se lleva Desde hace muchos años ¿Entendés? En mi casa lo cuestionaron Y ese es nuestro trabajo Buscar, mostrar la cuestión del asunto O mostrar el otro lado Que no siempre es fácil Pero poniendo ganas Y haciéndolo de corazón Yo creo que lo haces Y realmente mostrás Que esto es por y para los animales No hay otro Los caballos vienen en contra de sus apoyosadas Las escuelas Descapan dolor Y les abren heridas Y por eso Que mediante ese dolor Saltan en el juego Si se quebran O se lastiman Los matan Acá Sin que nadie los vea Dale, pregúntale, pregúntale ¿Les puedo hacer entrevista? ¿Les puedo hacer entrevista? ¿Les puedo hacer entrevista? No, no, no ¿Sobre qué piensan de... De esta actividad Y los activistas ¿Vos querés hablar? ¿Qué te parece? ¿Vos venís a ver el espectáculo? ¿Qué te parece? Ahí me cabe ¿Eh? Ahí me cabe Si está bien Para los animales también ¿Los animales les gusta estar ahí? Para vos ¿Les gustará? ¿Eh? Acá Acá Son muy pocos Como ves Lo que No agarra algo Somos no largar ¿Cómo es? Muy poco Porque vos pongo es carne ¿Pero en qué cambia eso? ¿Pero en qué cambiaría, por ejemplo Si yo fuese vegetariano? Cambiaría muchas cosas Vos siendo vegetariano Podés decir Ahí sí podés decir Que no Que no maltratar Ni más ¿Qué te parece? El pago El pago El impasador Quiero hablar De la presencia Rincón del Pino También Hasta allí Yo llegaré ¿Qué? Trabajo 58 horas Y al dios Al interior Teléfono 22 11 50 Y El metro Deuda Nadie ¿No? Sí Pastel Y punta Tradicionales Envalgonados Este tiene Dos provincias Salió, salió, salió Y bueno Y cuando sale más malo del palenque Que popularmente da la vuelta a honor Es porque el caballo Cuando brinca más vamos a decir O no sé cómo explicarlo Es cuando está más contento Claro ¿Estás hablando en serio? No, no, en serio Cuando se pone más malo Más nervioso, digamos Más loco Más le gusta Más le gusta a él Más le gusta Ahora el caballo que no corcovea Que dispara A ese no le gusta Está asustado Está asustado Capaz que no tiene confianza No tiene No tiene la integridad La personalidad Para este deporte Por eso se lo sacan Por eso se compinta la estropilla Y la que hace menos puntaje Sale No tiene la personalidad Como para enojarse Exactamente Me cuesta agregar igual Que disfrute Que el caballo disfrute de enojarse O sea que Realmente se puede disfrutar de enojarse Eso es lo que estás diciendo Sí Exactamente Así como los voceadores Disfrutan de la pelea Los animales lo mismo Por eso te digo Te repito No son todas las razas Y todos los animales Que sirven para este deporte No son todas las razas 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 ¡Vamos! 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 En particular, los que estábamos el domingo, no, no recurrimos a ningún veterinario. O sea, si yo veo que le están pegando a un ser vivo, no necesito recurrir a un veterinario para que me diga que eso es maltrato o no es maltrato. ¿Qué tan intenso es el golpe para considerarlo maltrato? A mí, si viene una persona y me violenta, independientemente de la intensidad que tenga el golpe, no deja de ser maltrato. O sea, me parece que si entramos en el debate, o sea, enfocar este debate o enfocar este tema en la perspectiva de, ah, son solo dos minutos por año, o el golpe que recibe no es tan grave o es leve, me parece que nos desvirtuamos, o sea, y sí entramos en un debate filosófico. El maltrato es maltrato. Capaz que me pegás y me hacés más que un machucón, como pasó el otro día con activistas en la tribuna. Algunos que solamente tienen machucones. Pero la violencia estuvo y el maltrato estuvo. Nosotros consideramos que lo que pasa en las jineteadas con el animal es maltrato, ¿sí? O sea, es un animal que se lo está azotando con látigos, con rebenques, se le están clavando espuelas, simplemente para que el animal entre en pánico. El caballo no es un depredador, es presa por naturaleza. Lo que hace el animal es entrar en pánico, sacarse el jinete de arriba para seguir huyendo. Lo que hacen es irse directo para fuera del ruedo. Si mi pareja me pega solamente cuatro minutos al año, o me pega solamente cuatro veces al año, ¿se deja de considerar maltrato? Entonces, el maltrato para nosotros es inaceptable, sean dos minutos o sean cuatro minutos. A medida que empiezan con todo ese tipo de transportes y estímulos, saben lo que se viene. El caballo sufre no solamente los dos minutos que está dentro del ruedo. Carolina. Nada, nada, no pasó nada. Buenas noches. Nada, mi amor, ya te fui, ya te fui. Una situación bastante complicada. Allí cae la indiada, pero está enganchado todavía el muchacho. Joder, muchachito. Pero son cosas de accidentes y no hay culpables ni responsables. ¡Nos vamos! ¿Cuál es su opinión personal? ¿Sobre qué tema? Sobre si hay maltrato. No, no, yo estoy convencido que si hay maltrato, nosotros castigamos a los jinetes. Acá, como todos los años, lo hemos hecho. Pero usted no sufre en los caballos. ¿En qué tema? No, no, esto es espectáculo. Esto es espectáculo. Si el caballo sufre porque se lo maltrata, es una práctica de deportividad, tomamos acciones. ¿Para usted al caballo le gusta esta actividad deportiva? En realidad, muchachos, yo no sé lo que piensan los caballos porque no conozco nada de psicología animal. Pero usted no sufre en los caballos. ¿En qué tema? ¿Cuál es su opinión personal? No, no, esto es espectáculo. Esto es espectáculo. Yo no sé lo que piensan los caballos porque no conozco nada de psicología animal. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y si le ataron con cadena de caldado, olvidate, no le vas a ganar, ¿verdad? ¡Andan a dar los platos, platos, torrentos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Vayan a romper los carritos que andan en la calle! ¡También! 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 ¡Estoy en eso! ¡También! ¡Piñas en la cabeza! ¡Piñas en la cabeza! Me golpearon muchas veces y no respondí a ningún tipo de violencia. ¡Está todo grabado! ¡No retan a las personas que golpean y que hacen violenta! ¡Los que repartieron palo dentro! ¡No habían vendido nuevo! ¡No! Fue lo que digo, es claro! ¡Por lo menos se van a morfar la mansadora! Se lo llevó arreglado con la policía. Que se da, si quieres, que uno, dos, cinco por día, se toma en la séptima de la hora de los estudiantes. Que a lo menos le complique. Una pregunta más. ¿Cuáles son las órdenes? ¿Está contigo? ¿Por qué? No, pero te voy a hacer una pregunta de otro tema. Es con respecto a la policía. ¿Cómo es el acuerdo con la policía y respecto a los detenidos? ¿A la policía le dan la responder 500 a la policía? ¿Pero ustedes le dan la orden a la policía o la policía vende a la hora? Perdón. ¿A la policía le dan la responder 500? No porque tengo grabado gente de seguridad diciendo que se la den. A la policía le tienen que pregúivir. ¿Y hay gente de seguridad de acá del exterior? ¿Le preguntás a la policía? Pero te digo porque tengo grabado algo que voy a hacer público. Tengo grabado gente de seguridad diciendo que van a hablar con la policía para que se la den. Independente. Persualmente. ¿A hablar con la policía? Pero mejor hablá con alguien de seguridad de ustedes. Paul Escúbrelo, ha hablado con la policía Pero tengo grabado la gente de seguridad de acá, ¿no?, en la policía. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pero no me estás respondiendo mi pregunta. Qué lindo, le encanta el caballo la doma, le encanta, miren qué lindo, acá no hay sufrimiento, no hay miedo, nada, aplaudan, aplaudan, es preciosa la doma, vamos la fileteada. Bien, todos somos animales y todos sentimos miedo, eso no está bueno y hay que cambiarlo de una vez Déjense de apoyar esta tradición, eso no es lindo, a nadie me gustaría estar ahí ¡Qué divino! ¡Cómo disfrutamos de la tortura de otros animales! ¡Divino! ¡Divino! Acá no hay tortura, acá no se maltrata ningún animal ¡Qué lindo! ¡Cómo pagamos para ver cómo superan los demás animales! ¡Aplausos! ¡Aplausos a la tortura! ¡Vamos arriba a la tortura! ¡El Uruguay natural me encanta! ¡Tortura que se nieve! ¡Dale! ¡Pedale el caballo que son tan anchos! ¡A ustedes que no nos gustan que nos gusten! ¡A los animales no nos gustan que se divierten! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Si te importan los carritos! ¡Anda a luchar por los carritos! ¡Nada! ¡No señor! ¡Nada! ¡No juro nada! ¡No me toques! ¡Y no vengas a molestar! ¡No! ¡Voy a hablar todo lo que quiera hablar! ¡Vamos! ¡No me interesa! 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 ¡No me interesa ¡Fuera! ¿Qué me enseñó? ¿Qué me enseñó? ¿Por qué me empujó, señor? ¿Por qué me empujó, señor? Soy periodista. Señor, soy periodista. ¿Por qué me empujó? ¡Gracias! ¡Eh! ¡Esto no es violencia! ¡Me sacan la ropa! ¿Por qué la llevan? ¿Por qué la llevan? ¿Por qué? ¿Por filmar me vas a pegar? ¿Me vas a...? ¿Por qué? ¿Por filmar me vas a pegar? ¿Me vas a...? ¿Me vas a pegar por filmar? ¿Por qué la llaman? ¿Por qué la llevan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! 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 ¡No, para, para! ¡Para, para, para! ¡Me apretan y me la filman! Lo mismo que hace con los caballos lo hace conmigo ¡Ase funciona! ¡Permiso! 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 ¿Eh? ¿Acreditación? ¿Eh? ¡No! ¡Mirá, boludo! ¡Mirá, mirá! ¡Uh! ¡Eres, mestizo! ¿Qué es esto? ¿No es parar? ¡A separar, boludo! ¡Vamos a separar! ¡No se puede! ¡Vamos a separar con estas cvd! ¡No! ¡No! ¡Boludo! ¡BOLUDO! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Respiraste! ¡No estás mal! ¡Respiraste! ¿Por qué? ¿Por qué me querías robar el celular? ¿Por qué me querías robar el celular? Mirá cómo le pegan a las mujeres. Mire cómo le pegan a las mujeres. Está todo filmado. Todo filmado. ¡Soltala! ¡Soltala! Todo filmado. Todo filmado cómo le pegan a las mujeres y cómo me están persiguiendo para pegarme. Miren cómo le pegan a un periodista. Miren cómo le pegan a los periodistas. Le rompieron la cámara. Lo que agarran a Palo era si lo que era un sorpreso. Miren cómo le pegan a las mujeres y cómo me están persiguiendo para pegarme. ¡Es periodista! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! No, no fue lo que me dijo, pero yo lo que digo es claro, porque por lo menos se van a marcar la mansadora, porque lo tengo arreglado con la policía, que es el AEP, así que es que uno, dos, cinco por día se coma en la séptima, ¿no? 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 Que sí, por lo menos le complique. Está todo filmado, todo me quiere robar el celular. Ahora sí me dijo que me lo van a dar a mí, que no caban ni a mierda. A mí, si me suspenden el frigorífico, yo me entraría con los chicos y diría, bueno, vamos a parar entonces la gente. ¿Sí? Pero primero sacame que maten los frigoríficos, los animales que están sueltos en el zoológico y después vengan para acá. Ahí entramos a conversar. Entonces otra vez, ¿me lo aceptás o no? Que hay un nivel de sacrificio. No, no, no. Si vos me decís que el sacrificio es la libertad, ahí te acepto. La libertad sí. Porque están en un peruano encerrado como los animales que están sueltos, pero te repito, sacrificio de matar o que los judiamos, no. No, no, eso no. Eso no te lo acepto. Bueno, pues la libertad te parece poca cosa. Bueno, la libertad sí, para mí ahí está, ahí estoy de acuerdo con ustedes. Por eso te digo, se trata de conversar e intercambiar ideas. Hay cosas que yo acepto y comprendo. Soy un gaucho, monto, hago el deporte desde chico. Pero de la libertad, a mí me gusta ver caballos sueltos. Eso de suelo reconozco. Los mataderos van los caballos que están todos rotos, que para mí tendrían que morir en el campo. Mi concepto. No tendrían que matarlos tampoco. Ojo, ¿eh? Yo opino eso, pero otras personas no opinan lo mismo. Deben lo mismo, capaz. Deben lo mismo, capaz. Deben lo mismo, capaz.